Yo no jamás pensé, o sea, quizá cuando entré a la industria que yo iba a estar ejerciendo, lo que ejerzo. Que yo iba a poder descubrir, o sea, quizá la carrera que yo pude descubrir. Para mí, yo tenía la premisa de un centro de llamadas, todo el mundo está en el teléfono, quizá hay supervisores, hay gente en calidad, y that's about it. Yo no creo que nadie nace con la ambición de quiero ser operador toda mi vida. Y aún así hay gente que tiene que hacerlo. Yo soy de creencia, cuando tú eres la única persona en tu rol, tú eres la alta autoridad. Tú eres el líder, tú eres el que sabe. Contigo que hay que hablar. Tú eres la figura. Yo te puedo decir, por ejemplo, mi jefe en el área de planificación, es mi jefe hoy día también, pero anteriormente era coordinador de planificación, hoy es CEO de la compañía. Y tiene 33 años. Es importante que la gente tenga claro de qué va a hacer después. O sea, que la vida no le pase por consecuencia de algo. O orgánica y espontáneamente sucedan las cosas. Quizá mi plan no es el único plan. O sea, ejercen mi carrera y empezar desde ahí no es el único plan. Antes una persona iba a un proceso y decía, tú tienes que estar alineado con mi compañía. Tú tienes que confiar en los valores. La foto cambió mucho. Este episodio es traído a ustedes gracias a Teleperformance. ¿Segura? No hay de otra, ya estamos aquí. Ya estamos metidos en el lío. Bueno. Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Con ustedes, una vez más, la nómina. Agradeciendo a todos por justificar su salario con su sintonía. Y a modo de inducción, siempre digo, no es porque tengamos muchas rotaciones que siempre estamos creciendo. Cuando me presento, mi nombre es Luis Regalado, el que firma y despacha aquella planilla para que usted diga por el grupo de WhatsApp, ¡Ey, ya cayó! Ya cayó. Pues ese soy yo. Y en esta ocasión me acompaña conmigo Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Un gusto. Muy bien, Luis. Sí, tócate. Bien. Todo bien. Y en esta ocasión hemos hecho una especie de reclutamiento como de ambas partes porque Evelyn viene por parte de nuestros queridos amigos de Teleperformance y este espacio está acostumbrado a pescar en el mercado ciertos perfiles interesantes, pero también Teleperformance ha querido compartir con nosotros y reclutarnos también en ese sentido para conversar un tema súper interesante. Así que antes de empezar, quiero que conozcamos un poco tu perfil, de dónde viene tu relación con Teleperformance y cómo se ha dado un poquito esa carrera dentro de la empresa. Claro que sí. Actualmente soy gerente regional de marketing. Veo los mercados de República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Belize. Yo empecé mi carrera en el sector de BPO como creo que la mayoría, o sea, from the ground up, tomando llamadas. Claro. Cuando me uní a Teleperformance también me uní tomando llamadas. Yo también tuve experiencia en el área de planificación y logística. Le llamamos Workforce. Ok. Vamos a decir que mi cerebro funciona un poquito de ambas partes, derecha e izquierda. Me dedico a la vida creativa, pero se me da la analítica. Claro, claro. Tú tienes odo fuerte ahí. Correcto. Y pues luego de estar en Workforce yo me formé como arquitecta. Entonces yo siempre tuve ese ímpetu de decir, en algún momento yo tengo que transicionar a mi carrera y seguir el curso de lo que yo había diseñado para que fuera mi plan de vida. Y en algún momento yo decía como, salí de una empresa donde estaba y dije, yo creo que es el momento correcto de yo ir a ejercer en mi área. Claro. Sin embargo, los números no hacían sentido. La nómina no era consistente. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a emplear de manera temporal. O sea, estaba residente de la performance llegando al país. Y yo dije, yo me voy a emplear temporal en lo que aparece algo que haga sentido en mi área. Y diez años más tarde, pues aquí estamos. Seguimos aquí. Yo encontré quizá un nuevo plan de vida, o sea, una nueva pasión. Me di cuenta que me apasionaba mucho el tema de la comunicación, mercadeo, comunicación corporativa. Cuando yo lo que era, era arquitecta. Claro. Y sin embargo, yo creo que ya no hay un punto de mi vida en el que yo mire hacia atrás. O sea, y me vea haciendo otra cosa que no es lo que yo hago hoy. Ok. Ok, buenísimo. Y de hecho, me impresiona bastante como ese cambio, ese plot twist ahí como de arquitectura a entonces ver esta parte de toda la parte creativa. O sea, como que llegar de un punto a otro. Es como muy peculiar. Y precisamente creo que va a conectar y conecta demasiado con el tema que tenemos hoy, ¿verdad? Que es básicamente el tema de la carrera profesional que uno puede hacer o construir a partir de una organización. O sea, estamos hablando de que incluso conectando con la generación joven que le gustan los cambios, que son muy acelerados, quizá no valoramos tanto el hecho de echar raíces. Y creo que ha sido un tema que también conectamos entre varios episodios, en los que uno debe de analizar también, siempre y cuando uno encuentra el lugar de trabajo adecuado, la manera en como uno puede echar raíces y quizá, como tú bien decías, crear un proyecto de vida, que quizá tú tienes una idea inicial, emborrador y de repente te topaste con otra que quizá es mucho más interesante o más bella o se ajusta más a tus principios, a lo que tú quieres. Entonces, creo que conecta mucho con el tema de la carrera profesional dentro de la empresa. Y quiero que desmenucemos ciertos puntos, ¿verdad? Porque siempre tenemos en el ring los dos lados, ¿verdad? De este lado, pesando 10 libras los colaboradores y del otro pesando 80 libras, pues la organización. Y de ambos lados, tratar de construir la carrera dentro de la empresa es muy importante. Claro. Entonces, vamos a empezar primero por la parte de la organización. Igual también, quiero que ahondemos un poquito, en específico con la industria BPO. Pero vamos viendo, ¿para ti qué es lo importante para las organizaciones de que los empleados y los colaboradores echen raíces en la empresa? Pues yo creo que todos. Es algo muy natural del ser humano. O sea, tú vas a relacionarte y haces lazos significativos en tu entorno, con tus amigos. Lo mismo pasa con tu empleador mientras haga sentido. Y yo creo que cualquier persona que se respete, ¿verdad? Pues tiene justamente un plan, al menos un borrador de cuál es su ambición de vida. O sea, dónde se ve a corto, mediano, largo plazo. Como organizaciones, es súper importante que nosotros acompañemos a los colaboradores en ese aspecto. Porque si bien el crecimiento y el desarrollo tiene una parte que es voluntaria y personal muy importante. También las empresas van a un rol súper significativo en asegurar que tú tengas las herramientas, que el entorno sea el correcto, que tú tengas los mentores o la estructura, digamos, los protocolos correctos para capacitarte. Y yo creo que a través de los años teleperformance, o sea, desde el libro hasta la práctica, se ha empeñado mucho en poder ser un acompañante del proceso de desarrollo de cada uno de nosotros. Yo no jamás pensé. O sea, quizá cuando entré a la industria que yo iba a estar ejerciendo lo que ejerzo. Que yo iba a poder descubrir, o sea, quizá la carrera que yo pude descubrir. Para mí, yo tenía la premisa de un centro de llamadas, todo el mundo está en el teléfono, quizá hay supervisores, hay gente en calidad, y that's about it. Y creo que mucha gente ignora que hay todo un universo detrás, o sea, en la parte administrativa, o incluso dentro de la operación, donde tú puedes aplicar conocimiento. Gente que es desde administradores de empresas, médicos incluso, porque hay cuentas que están dentro del sector médico, que venir desde ese trasfondo, pues aporta muchísimo valor. Gente que está desde, no sé, negocios, personas en psicología, psicología industrial, ingenierías, porque no deja de ser una línea operativa. Y tiene métricas iguales, o sea, o incluso en mayor medida, que las empresas tradicionales. Entonces, yo creo que como empresa, no solo para que tú puedas construir carreras, o sea, en la industria, en métricas y protocolos, gestión de equipos, que es algo muy nativo de la operación, pero también la capacitación. Yo recuerdo que justamente cuando yo empecé en mercadeo, yo decía, espérate, de diseño yo sé algo, porque arquitectura es diseño. Pero conforme yo fui creciendo en la oposición, yo siempre, por ejemplo, era muy transparente con mis líderes en decir, yo estoy aprendiendo sobre la marca. Yo no sé de eso. El hambre está, pero yo siento que aunque sea algo intuitivo de alguna forma, porque el mercado es mucho de conocer a la gente, y si usted es curioso y se preocupa de ver en su entorno, muchas cosas orgánicas se le van a dar bien. Claro. Pero poder complementar eso, o sea, con formación ya técnica y específica, era también importante para mí. Y decía, hey, mírame. Y mi empleador, o sea, siempre me tuvo las puertas abiertas de, ven, vamos a aprender juntos. O sea, mientras tú tengas las ganas y la actitud, o sea, yo siempre voy a tener la puerta abierta del desarrollo. Y yo empecé, pues, a desarrollarme y a capacitarme, más que nada, en el área de comunicación digital, comunicación dentro del marketing digital formal, temas de liderazgo, porque ya luego me tocaba ver equipos. Entonces, saber que mi empleador nunca me dijo un no. O sea, fuera de los programas que existen para capacitarte para liderar o tener mayor responsabilidad en el entorno operativo, pero también en el área administrativa. O incluso esos programas de, a nadie le enseñan a cómo ser jefe. O sea, cómo ser líder. Tú eres bueno en tu trabajo, haces muy bien un aspecto técnico, y luego te dicen, ve a supervisar a otras personas. El mismo tema de las habilidades blandas, que siempre hablamos aquí. Pero hacer bien es un trabajo muy técnico. O sea, te enseñan una función y tú dan un resultado positivo. Claro, una máquina. Ahora, hacer que otros hagan bien, yo creo que es una de las cosas más desafiantes en el entorno laboral. Porque raramente, o sea, uno en la etapa formativa no te enseña. Y tú, de manera orgánica, tú lo absorbes del entorno, viendo ejemplos que son muy positivos, pero también hay ejemplos negativos en el camino. Entonces, queda igual al mismo tema que abordaba antes, a discreción de la persona. Ahora, cuando la empresa invierte, tiene sistemas. Algo bueno que tiene Teleperformance es que no está empezando en esto. O sea, tiene más de 40 años en el mercado. Está aprendiendo de todos los países, más de 90 países donde está. Y dice, mira, esto funciona, esto no, esto sí, esto no. A la gente, esto le va a motivar, esto no. Y cada vez que lanza un mercado nuevo, trae consigo toda esa experiencia que ha aprendido de todos los demás lugares. Y algo importante que nosotros decimos es que somos una empresa global, pero con un mindset local. Entonces, ya cuando tú traes todos esos estándares globales y buenas prácticas y lo tropicaliza a lo que es la realidad del país, entonces tú sí puedes crear un entorno donde hace sentido, en donde la gente llega y dice, esto es diferente. Porque quizá el sector tradicional que conocemos laboral tiene ciertos desafíos a los que todos nos enfrentamos. O tú te he graduado de la universidad o quizá estás estudiando y vas a tu primer encuentro de entrevista laboral. Pero tú requieres experiencia, tú requieres estar graduado, tener tantas certificaciones y tú dices, ven acá, pero si nadie me da la primera oportunidad, ¿cómo voy a llegar a ese rol? O sea, el que aspira. Claro. Y algo que tiene el sector es que es muy en base a meritocracia. O sea, tú eres bueno en tu trabajo, tú tienes potencial, demuestras actitud y alguien va a venir contigo y va a decir, hey, ven, estos son los programas que tú tienes que cumplir, este es el camino que vamos a trazar, cuál es tu ambición, qué te interesa. Y pues ese acompañamiento yo creo que es trascendental para que no solamente personas como yo, pero hay cientos, miles quizá de historias de éxito de gente que al día de hoy o está aplicando su conocimiento académico en la industria o descubrí una nueva pasión de decir, bueno, yo era médico, pero resulta que me di súper buen gerente de piso de operaciones. Wow. Y por ejemplo, ok, me intriga en tu caso, bueno, lo que conversábamos ahorita, pasarte de una profesión, quizá vamos a llamarle tradicional, que es la arquitectura, y ahora tú eres del área de marketing. ¿Cómo se dio ese crossover y cómo la empresa jugó ese rol fundamental de decirte, mira, estoy viendo en ti estas cualidades o surgió una oportunidad? ¿Cómo sucedió? Mira, era justo en el primer año de operación de la empresa. Yo entré justamente, yo estoy próximo a cumplir 10 años en la empresa. Oh, buenísimo. La semana que viene. Ah, felicidades. Y justamente por esta fecha, yo estaba, dije, mientras busco trabajo, no me quiero quedar en mi caso, vamos a entrar aquí. Lo bueno de cuando tú agarras una empresa empezando es que tú tienes un clean slate. Claro. Tú vas, todo es bonito. O sea, es el periodo de enamoramiento. La empresa tenía, pues, una hoja en blanco para que tú hicieras con eso lo que tú quisieras. Y en nuestra industria eso todo el mundo sabe y reconoce que te traduce a oportunidades. Y yo decía, bueno, aunque sea en la operación, yo tenía experiencia ya en el área de logística y planificación. Yo dije, fácil, yo sigo ahí mientras aparece lo que ando buscando. Pasó muy similar así. Yo entré en operaciones, en una cuenta, tomando llamadas. Al término de graduarme de entrenamiento, mi entrenamiento duraba seis semanas. Entonces, vamos a decir, era mitad de noviembre. Se abre un proceso para cubrir las vacaciones de alguien del departamento de planificación. Y yo dije, ah, yo tengo esas cualidades. Vamos allá. Y en ese proceso, entonces, paso entrevista y me dicen, perfecto, tú quedas seleccionada. Y yo iba a entrar tres semanas a cubrir a alguien. Esas tres semanas yo aprendí mucho. Obvio, yo hacía lo mismo, pero cada empresa, pues, tiene sus procedimientos diferentes. Ahí yo tuve, quizá, fue la primera, experiencia en donde yo pude ver la compañía como era, cuál es, vamos a decir, la sintonía que trae todos los equipos de trabajo, cómo colaboran entre ellos, qué valoran, qué no. Si genuinamente tu esfuerzo y tu trabajo se traducen a crecimiento. Y, pues, a mí me hizo mucho sentido. O sea, yo me compré la idea. Y dije, mira, puedo esperar un poquito más, que algo parezca. Yo creo que es un fun fact, poca gente sabe, pero cuando yo estaba en entrenamiento, yo hice una carta de renuncia. O sea, fechada tres meses de mi fecha de ingreso. O sea, tú estabas predispuesta. Estos tres meses yo lo hago religiosamente, no más. Yo soy una persona, o sea, que tiene ambición. O sea, yo, el día de hoy, yo siempre, si no estoy buscando cuál es, yo sé cuál es mi próximo paso. Claro, ya tú lo tienes. Y como ya mi mentalidad estaba fija en que yo quería trabajar en mi área, yo me puse una fecha límite. Y dije, tres meses es el máximo que yo necesito para poder empezar a ejercer. Tú tenías tu cuerpo ahí y tu mente. Correcto. Porque si no, como todo en la vida, uno se acomoda. Y te pasa la vida y tú no decides, no actúas sobre algo que quieres. Entonces, para mí era súper importante mantenerme enfocada. Eso va a suceder y va a suceder en menos de tres meses. Así que, muévete. Porque para ti, salir de ese esquema era desenfocarte. En ese momento. En ese momento, para mi plan, sí. Porque genuinamente, quizás como mucha gente, yo entré a la industria porque me quedaba cruzando la universidad. Súper céntrico. Yo literal entregaba mi horario de trabajo y acomodaban mi horario laboral alrededor de mi universidad. O sea, que valoraran lo que era importante para mí en ese momento, que era completar la universidad. Y que esa era mi... Yo soy estudiante primero, trabajo después. Espérate, espérate. Repíteme de nuevo eso para que algunas empresas puedan escucharlo de nuevo. Por favor, ¿qué ellos hicieron? Genuinamente, ellos valoraron cuáles eran mis prioridades. Para mí era importante que respetara mi horario de la universidad o que al menos, o sea, hubiera cierta negociación. No era como, esto es no negociable. Yo también soy una persona consciente. Pero dije, yo necesito que se impacten lo menos posible porque, aunque para mí trabajar no era opcional en ese momento, o sea, yo necesitaba trabajar para poder ayudar a pagar mis estudios, a ayudar en mi casa. Pero yo no quería trazarme mucho y postergar, o sea, mi fecha de término. Y yo recuerdo que me dijeron, no, trabajamos con eso. Porque también era muy, incidía mucho que literalmente mi trabajo anterior me quedaba cruzando la calle de la universidad. Entonces, yo entraba y salía del trabajo. O sea, yo salía de mi casa, llegaba a mi trabajo quizá a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche cuando terminaba de trabajar. A veces tenía 3 días a la semana, luego vuelvo a tener 2 o completaba mis horas en los días libres. Esa cierta flexibilidad que tiene la industria por los modelos operativos que tiene, pues quizá a mucha gente le ha abierto también opciones laborales que no hay en el sector tradicional. Entonces, cuando yo entro, estoy en entrenamiento, se da la oportunidad, me muevo a la área de planificación. Al momento de terminarse el periodo de las vacaciones de esta persona, que lamentablemente, ¿verdad? Pero ella tuvo un accidente y tuvo que tomar una licencia médica. Se lastimó una mano, entonces se fue de licencia, me parece que un mes más. Entonces, 3 semanas, se convirtieron en casi 2 meses. Y ahí está tú toda. Y cuando llegó la persona, ella se ingresa y le dije, bueno, eventualmente se van a sentar, van a hablar conmigo, me van a decir muchas gracias, próximamente. Pero ella llegó, se sentó conmigo, a mí me delegaron otras responsabilidades. Y luego la conversación fue, mira, nos gusta tu forma de trabajar, o sea, te queremos en el equipo. Ahora mismo, ahora mismo, la posición para ti no está disponible porque no estamos en el número que justifique, ¿verdad? O sea, agregarle un mal equipo, pero hay ciertas tareas, o sea, hay ciertas oportunidades en las que queremos tu apoyo. Si tú estás dispuesta, te quedas, aprendes. Y yo dije, pues, claro que sí. O sea, empezando porque para mí es importante en donde sea que yo esté, o sea, poder hacer algo significativo. Yo no creo que nadie nace con la ambición de quiero ser operador toda mi vida. Y aún así hay gente que tiene que hacerlo. Pero ahí en el ciclo de la vida, conforme tú vas avanzando y creciendo, para tú poder crecer tu ingreso económico, para tú poder incrementar la responsabilidad, tú tienes que dejar ciertas tareas atrás. Entonces, yo siempre tuve eso claro y dije, yo quiero más que solamente ser una buena operadora. Y para mí, en mi ambición, pues, no seguir mi línea de crecimiento en la operación era importante. Porque quizá estaba muy lejos. Yo soy una persona creativa, o sea, aún como arquitecta, o sea, estaba muy cerca del entorno creativo. Entonces, como que para mí sí era algo difícil acomodarme a hacer trabajos tan mecánicos. Entonces, yo decía, no, yo necesito algo como que, mi cerebro... Quiero un cambio. Exacto. No, y que me desafíe más allá de encontrar solución a lo... No te creas, mucha gente no sabe, pero muchas veces tú crees que una llamada a servicio al cliente es algo tan simple como un problema o una solución. De repente hay cosas de un sistema no está funcionando como debe. Un proceso no está fluyendo como debe. Y eso que yo decía del conocimiento aplicado es, como arquitecto, a ti te enseñan a dar soluciones a subsistemas o actividades complejas. A ver cómo una cosa colabora con la otra. Cuál es la forma estética y que sea, o sea, de manera de construcción, que sea viable. Pero todas esas habilidades, cuando tú le aplicas a algo tan sencillo como responderle a una persona, a un tema de servicio al cliente, poca gente se sienta a pensar en cómo mi capacitación, o la de cualquier otra persona, un ingeniero, un médico, que está capacitado para reaccionar a situaciones que son, pues, de emergencia. Entonces, eso te ayuda muchísimo en cualquier aspecto de la vida. Y yo lo que hice era eso mismo. O sea, yo tengo un skill set que a mí me ha dado o mis experiencias de vida o mi formación académica. Y donde sea que a mí me pongan, donde sea que yo decida estar, eso viene conmigo. Claro. Esa es tu mochilita. Correcto. Y todo lo que yo aprenda interactuando con recursos humanos, con IT, con reclutamiento, pues, sigue llenando mi mochilita de habilidades y de competencias que me van a servir, o sea, hoy y mañana. Y con esa mentalidad yo dije, pues, claro que me voy a unir al departamento de planificación. Vamos a darle. Me quedé ahí como por tres meses. Yo recuerdo que el mismo día que el líder del departamento se sentó conmigo a darme una oferta formal, de mírate, vamos a dejar fija en el departamento, aquí está tu salario, aquí está tu horario. Yo dije, como 20 minutos antes de yo entrar a esa sesión, salió una publicación en los canales internos de la empresa, de se abre una vacante. En ese momento era algo del departamento dentro de reclutamiento, pero era sourcing y social media, pero con temas de diseño. Y yo dije, wow, yo creo que en toda la empresa, quizá lo que está más cerca de lo que yo hago y lo que sé y de la parte creativa es eso. Yo no tengo experiencia y yo no sé, pero miedo no hay. Le dije, miedo no hay. Y yo en la sesión le dije a mi jefe, mira, yo vi una comunicación en los sistemas internos hace un momento que está esta posición abierta. La verdad es como que yo agradezco mucho tu oportunidad y yo no la quiero perder. Pero si hubiese la posibilidad de que me dejen intentarlo, si no pasa, como que al menos me den el comodín de, esto está seguro, ve, a ver qué pasa. Y mi jefe me dijo, no, dale. O sea, esta posición está, cumple con tus responsabilidades de tu horario, corre tu proceso. Si sale positivo, buscamos otra persona que llene tu posto. Yo dije, apó, ganando en la vida. Vamos a darle. Corre el proceso. Fue un proceso súper interesante porque cuando tú entras a un proceso de reclutamiento, tú agotas una entrevista, evaluaciones, quizá algunos otros pasos. Pero era mi primera experiencia dentro de cualquier empresa como un proceso formal de que te están entrevistando en base a competencia, a un trabajo, a proyecto, a qué tú has hecho de esto. Y era como, bueno, vamos. Por ímpeto y ánimo no nos vamos a quedar. Fue un proceso interesante porque había otras personas que pues sí tenían también quizá competencias más cerca del rol. Pero reduciendo la historia, o sea, se me dio la oportunidad. La persona que era mi líder en ese momento tenía una personalidad muy similar a la mía. Yo hacía súper buena dupla con ella porque ella también estaba, imagínate, ella había estudiado relaciones internacionales y estaba liderando un equipo híbrido entre reclutamiento y comunicación corporativa. Y eso le pasa a muchísima gente. O sea, yo soy una de miles de personas que están en situaciones similares. Pero fíjate cómo también era una persona que estaba un poquito lejos de lo que genuinamente había sido su formación, pero dijo, vamos. Con la actitud correcta, vamos a darle. Después de ahí se crea el departamento de marketing, bueno, comunicación corporativa formal. Entonces, como yo era la única persona que trabajaba, o sea, en el área, me dijeron, bueno, mira, lo lógico es que tú horizontalmente te muevas aquí. Va a significar una estructura y quizá un camino diferente, pero fuego, fuego. La empresa va creciendo, o sea, pasamos de ser en ese momento 400, 500 empleados, vaya a ser mil. Estaba entrando una persona, por ejemplo, conmigo en la oficina, o sea, como un pasante que luego se quedó conmigo. A ese momento, ¿verdad? Cuando tú eres, yo soy de creencia, cuando tú eres la única persona en tu rol, tú eres la alta autoridad. Claro. Tú eres el líder, tú eres el que sabe. Contigo que hay que hablar. Tú eres la figura. Entonces, cuando esta persona, yo tuve que más de un año, o sea, en la posición, y yo era, yo soy la que sé, claro que sí, no, pero eres. Ajá. Y aprendiendo, o sea, literal, aprendiendo sobre la marcha, pues sí empecé a complementar mis estudios, porque dije, déjame, por lo menos sentí algo de, para construir confianza, que para mí era importante de no sentir que yo estaba improvisando lo que estaba haciendo, sino de que genuinamente, a la par que la experiencia se iba dando, pues yo iba también a entender, ah, ah, es, eso, ok. Entonces, luego, pues la empresa crece, conforme crece la empresa, crecen las necesidades. Yo pasé a ser coordinadora del área, en donde ya había algunas personas a mi cargo. Luego, se da la oportunidad de que, en la unidad de trabajo de nosotros, pues Costa Rica pasa a ser de la mismo liderazgo. Entonces, yo empiezo a trabajar con Costa Rica. Luego, unos años más tarde, pues también llega la posición para poder unir a Honduras a nuestra unidad. Luego, Belice. Entonces, yo tengo ya un poquito más de tres años. O sea, como cuatro años trabajando entre Costa Rica Dominicana y luego Honduras, sí. Cuatro años, o sea, en la figura regional. Ok. Es súper interesante, demandante. Yo creo que es algo que no hay días aburridos. Y lo más cool, o sea, para mí, es poder aprender justamente de otras culturas. De ver como una dinámica que surge muy orgánica aquí, porque tú conoces, tú ves, yo vengo de la industria, pero ver cómo funciona diferente. O sea, en Honduras, en Costa Rica, ver justamente cómo ellos hacen cosas diferentes, cómo funciona la industria allá, el sector. Cómo te pueden aplicar cosas de allá. Ah, mira. Y estamos en un constante aprendizaje de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Ok. Mira que yo resalto mucho en la importancia que tiene este tema de la carrera profesional en las empresas. Diversos aspectos. Primero, yo siento, y hemos comentado varias veces en este espacio, que la responsabilidad social de las empresas, para mí, yo lo veo así, ha ido dando un cambio. Porque quizá era muy al impacto ambiental y demás y con otro tipo de elementos muy externos a la empresa. Pero ya hay una tendencia que para mí es muy positiva. de buscar el bienestar de los colaboradores y de que estos puedan hablar bien, como dicen por ahí, ponerse la capa y la camiseta de la empresa y hablar bien. Entonces, yo siento que el hecho de que la empresa te valore y te genere las oportunidades adecuadas hará y va a ser parte fundamental de fidelizar a los colaboradores y que ellos puedan dar la cara de buen resultado, no solamente a nivel de servicio o de ventas, sino también del ambiente, del clima, de cómo tú puedes generar un proyecto de vida a partir de tu empresa donde tú estás trabajando. Y también quería conectar eso con una pregunta que te tengo y la venía pensando de hace rato. Y yo a veces me pregunto, y siento que también la gente que está escuchando esto, pudiera pensar, verdaderamente cómo se debe de dar, porque ya he visto en el ejemplo y lo puedo validar completamente, pero cómo debería de darse la conversación del diseño de una carrera profesional dentro de la empresa. Porque mucha gente se lo puede imaginar como que, bueno, mira, un día mi jefe me va a llamar, me va a sentar y me va a decir, mira, tú estás aquí, en tres años tú puedes estar acá y yo quisiera que tú hagas esto y esto y esto para que alcance este nivel. Pero hay muchos elementos que juegan un rol importante en ese sentido. O sea, quizás el liderazgo no sabe manejar bien ese tipo de situaciones en otras organizaciones. La conversación puede ser complicada en base a la garantía que tú le das al colaborador, de que tú le digas, mira, en tres años si tú sigues este patrón, tú vas a llegar aquí y luego no se da. ¿Cómo, y desde la experiencia que tienen ustedes allá en Teleperformance, cómo se da genuinamente, de manera genérica, este tipo de conversaciones si se dan o cómo? Pues yo creo que va de dos vías. Va, o de uno, la persona que tiene la automotivación, es curioso, ve la organización, conoce cómo están enfibrados cada uno de los departamentos, las líneas de jerarquía y pues empieza, ¿verdad?, a mostrar señales. O sea, me acerco, ¿qué tú haces? Quiero aprender, mira, yo te quiero ayudar con esto. Sin embargo, hay otra, ¿verdad?, arista que es de cómo la empresa empieza a ver en ti potencial de lo que tú haces. Mira, te va muy bien con esto, vamos a ponerte quizá a enseñar a otras personas a hacer esto y después empieza a ver tus competencias y actitudes y dice, tú serías una buena figura para liderar un equipo. Entonces, en el caso de nosotros, particularmente, hay un equipo que ve, se llama Learning and Development. Entonces, hay ciertas certificaciones que ya están definidas en donde, dependiendo de qué carrera quieras seguir, sea calidad, entrenamiento, liderazgo de operaciones, ya cuando tienes posiciones, ¿verdad?, dentro y luego de liderazgo, cómo dar el switch a más arriba. Entonces, esas certificaciones ya están bastante estandarizadas. O sea, se abren convocatorias de manera, me parece mensual, cada dos meses, en donde tú te inscribes, se hace un breve proceso de selección para entender que tú cumples con las métricas y que tu desempeño es el correcto, que tu actitud es correcta, que tú no tengas actas disciplinarias activas o ningún tema, por ejemplo, de disciplina o de ética. Entonces, luego de que tú pasas ese proceso, también firmas un compromiso. O sea, tú como participante dices, yo me comprometo a dar término al programa, hay una parte virtual, otra presencial, o sea, me comprometo a hacer, estamos dando licencias, o sea, dentro de la plataforma de e-learning para que tú puedas hacer cursos con gente que está en otros países llevando el mismo proceso que tú. Y no solamente cuidar la inversión que hace la empresa, pero asegurar que desde ese momento estamos afianzando ese compromiso que se requiere en asumir mayor responsabilidad. Entonces, luego de que tú completas, tienes una etapa de supervisión, vamos a decir, actuar el rol supervisado. Ok. Vas con personas que ya están definidos como, llamémosle, mentores. Entonces, tú vas con esa persona. Como una especie de shadow ahí. Exacto. Tú le vas haciendo shadow a esa persona desde que haya la oportunidad, por ejemplo, cuando alguien sale de vacaciones. Bueno, entonces tú eres la persona que ya completaste el programa y está en proceso de certificación. Tú vas y cumples. También tienen proyectos que entregas, por ejemplo, de tú con un grupo de trabajo, cómo ustedes proponen que se puede mejorar a trabajar a tal métrica o tal iniciativa o qué harías, por ejemplo, para mejorar la rotación, por ejemplo. Entonces, a través de todas esas iniciativas, las diferentes clases virtuales y presenciales que vas tomando, entonces ya al final se te certifica. Eso habilita inmediatamente que tú entras a un pool de candidatos hábiles para promoción, para esa posición que te certificaste. Entonces, inmediatamente se crea, no sé, imagínate que fuera analista de calidad. Automáticamente, la empresa tiene disponibilidad para analistas, entonces esa convocatoria dice, esto está abierto para personas certificadas en analistas que cumplan con A, B, C. Entonces, de ese pool, ya aplicas, coges un proceso nuevamente de selección y ya estás certificado para hacerlo. Claro, pero tu certificado tiene la, vamos a decir, la preferencia. No la preferencia, es mandatoria. En nuestro caso, esa certificación previa, esa capacitación previa nos dice de que tú cuentas con el conocimiento correcto, que ya de alguna forma recibiste entrenamiento de otra persona que está ejerciendo el rol y pues de que ya tú estás listo para entrar, reduce la curva de aprendizaje, pero también nos dice que tú mostraste, o sea, tu interés en ser parte de esa posición. Ya tú tienes una expectativa de cómo es el trabajo, cuáles son los equipos, cuáles son los rangos salariales. Entonces, eso mejora muchísimas cosas. En esos términos, no solamente de lealtad que tú mencionas, pero de que la gente tenga claro de cuál es su próximo paso. Y si hay un cierto, digamos, journey, o sea, construido, normalmente tú vas desde agente, analista de calidad, supervisor, entrenador, coordinador o de calidad o gerente de piso, luego pasas a gerente de cuenta, luego hay oportunidad de ser gerente senior, luego hay gente que ha emigrado a ser directores de país, directores de área, de programa, hasta, yo te puedo decir, por ejemplo, mi jefe en el área de planificación, es mi jefe hoy día también, pero anteriormente era coordinador de planificación, hoy es CEO de la compañía y tiene 33 años. Entonces, yo tengo por ahí, no voy a decir mi edad, ¿verdad? Porque eso no es ético. Eso no es parte de la compensación laboral de la economía. Pero bueno, o sea, tú decir que a mis años, yo tengo una posición regional, o sea, cuando tú ves lo que es el equivalente en el mercado, no solamente en la oportunidad de como carrera y desarrollo profesional, pero también como persona, o sea, la calidad de vida que eso me puede dar. O sea, tú dices, wow, ver una persona, o sea, con 30 y pico de años bajito en una posición de CEO, o sea, presidente de una compañía, de más de 5.000 empleados, a menos que sea una empresa familiar, es muy difícil. No, es casi imposible. Igual que él, hay otras personas dentro de la industria que tienen la misma historia. ¿Por qué? Porque tú construiste una carrera en la industria, o sea, a partir de tu mérito, o sea, y de saber aprovechar las oportunidades, porque la gente dice, ah, esos son unos cuantos. Es cierto, no hay 500 posiciones de CEO abiertas, pero hay una. Entonces, ¿cómo es la ley de los audaces? Claro. Los más audaces, o sea, son los que van a tener la delantera. Entonces, todo está en cuál es la actitud que tú pongas, o sea, alguien decía, no me acuerdo quién, como que si usted va a bajar, sea el que mejor bajar. Claro. Si usted va a estar contestando llamadas, sea el que la gente diga, wow, o sea, wow. Qué llamada. Y tú lo ves como algo, ay, qué interesante. Sí, no, pero es la actitud adecuada. Pero es así, y sobre todo, en eso que mencionábamos de cómo se define ese plan de carrera, es importante que la gente tenga claro de qué va a hacer después. O sea, que la vida no le pase por consecuencia de algo, o orgánica y espontáneamente sucedan las cosas. O sea, como ser humano, nosotros, ¿verdad? Nos dieron raciocinio para nosotros poder tener acción. Tenemos que ser más intencional. Claro que sí, ser intencional, ¿cuál es mi próximo paso? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Quizá eso no es, en mi caso, por ejemplo, yo quería ejercer, yo quería más de lo que tenía. Y en ese ejercicio, ¿verdad? De yo cambiar, quizá la mentalidad de, quizá mi plan no es el único plan. O sea, ejercer mi carrera y empezar desde ahí no es el único plan. Hay otros planes. O sea, el skill set que yo he adquirido, lo que yo he aprendido en la industria, las oportunidades que hay, me están diciendo algo. O sea, uno, es importante tener un plan, pero no es que tú vas como los caballos. Claro, no es una caja. Voy para allá y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Están las anécdotas súper inteligentes de gente, de señor, mándame ayuda. Y viene alguien, te ayudo. No, no, espero al señor. El señor te está hablando. Claro, ahí está la ayuda, la que pediste. Mírala ahí. Exacto. Tú quieres hacer algo diferente. O sea, tú quieres dejar de tener quizá acciones mecánicas en tu trabajo del día a día. Tú quieres tener mejor compensación. Vete al área de planificación. Vete al área de mercadeo y comunicaciones. Y genuinamente, hay gente que creo el destino. Yo siento que hay cosas que van a pasar y uno no tiene influencia sobre ella, pero creo que hay millones de cosas más en donde uno sí tiene el control y la influencia. Entonces, si yo le pongo un consejo a alguien y le sirve de algo, es de, sea intencional. O sea, con esas cosas que están pasando a su alrededor, ve a las oportunidades y tómala. O sea, si hay miedo, hágalo y hágalo con miedo. O sea, si hay un tema de, yo no sé si soy el mejor autoconfianza, créasela. O sea, dicen, no es un tema de fake it till you make it. O sea, mira esas cosas que tú sí tienes, dice, ah, aquellos tienen eso y yo esto. Y genuinamente, como ser humano, nadie tiene lo mismo que tú. Claro. Pueden ser a gemelo idéntico, pero en el core, en el núcleo, hay algo que distingue que uno es así y uno es así. Entonces, eso es, eso es. Y quizá en la estructura donde estás, en el entorno donde estás, eso es lo que alguien necesita. Entonces, fija, imagínate sentarte en un proceso. O sea, de verdad, yo creo que es una de las cosas como más extrañas. O sea, y si tú lo piensas, tú dices, wow. Pero muchísima gente, o sea, igual que yo, se sentó en algún momento en un proceso de selección sabiendo de, lo que yo traigo son ganas. O sea, lo que yo traigo son, o sea, competencias que he aprendido en otro lugar. Y yo creo que algo muy importante de eso es, de que la gente cree que los trabajos ya son uno, dos, tres, cuatro. Creo que los procesos de reclutamiento han migrado mucho a pasar de la, incluso de la formación académica, de los laudos, o sea, y de las carreras que traen las personas a evaluar por competencias. Claro, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Porque los aspectos técnicos se aprenden fácil. Tú vas a una universidad cuatro años, te vas a tener certificado, punto. algo técnicamente tú puedes hacer esto. Pero el que se ha empleado y está en el entorno laboral sabe que lo que uno absorbe en teoría te sirve para conocimiento, tiene un fundamento, pero en la experiencia es un juego totalmente diferente. Entonces, hemos aprendido que la experiencia a veces te da mucho mayor fuerza, o sea que, verdad, la formación académica por sí sola, porque la formación académica sí es importante. Pero cuando tú tomas esto y dices, yo vine con mi competencia y tengo las ganas y yo lo que soy es curioso y quiero aprender y yo lo quiero hacer. O sea, y yo me creo en los objetivos de la empresa y yo trabajo todos los días por ella. Muchas veces tener la camiseta puesta te puede llevar más lejos. O sea, que tú venís con todas las certificaciones, con toda la preparación académica, porque ¿cuánta gente no se está preparando académicamente? Sí. ¿Cuánta gente no está súper valorada? Hay gente que, pues yo se lo celebro y qué bueno, hay gente que le gusta estudiar y se le da bien, pero a veces cometen el error de sobrecalificarse tanto sin tener experiencia laboral que es muy difícil emplearlo, porque a nivel de conocimiento tú dices, wow, o sea, esta persona no puede estar en un entry level, o sea, porque está increíblemente capacitado. Y a veces, hasta tú dices, ofensivo, o sea, que una persona con ese nivel de capacitación, lo que ha invertido en tiempo, en recursos económicos, tú digas, es que yo lo que tengo es esto. Claro, eso es lo que hay para ti. Pero eso es lo que pasa. Entonces, sí tiene que haber el balance correcto entre tu experiencia, o sea, laboral, sea donde sea, llena, o sea, tu plan de vida de experiencias que nutran lo que sea que es tu ambición final. O sea, tu endgame puede que no sea el año que viene, puede que sea a 10, pero tú necesitas 9 años para llegar al décimo. Entonces, hazlos contar. Claro, que tú lo diseñes, que tú lo tengas en cuenta, que tú sepas de manera intencional, qué tú tienes que hacer para llegar a ese décimo año, porque si tú trazas bien la línea y haces las cosas adecuadas, se supone que los resultados están ahí. Yo realmente comparto mucho esa visión, porque realmente se ha dado y uno sabe que la formación por sí misma en este mercado actual y como está yendo, no es suficiente. incluso me río mucho porque muchas veces vamos al mercado con los mismos títulos, el mismo título de grado, los mismos títulos de maestría y luego entonces uno se pone a pensar cómo yo distingo en el mercado seleccionar este perfil frente a aquel y evidentemente que el sistema por competencia es valioso. imagínate lo interesante de que tú vas a un proceso con un empleador y en teoría tú sabes mucho de algo. O sea, en teoría tú fuiste formado académicamente para saber mucho y conocer mucho y saber actuar especialista, o sea, certificado técnico en algo muy específico que tú aprendiste en un aula, que tú viste casos simulados o viste casos de estudio que te nutrieron pero tú nunca has movido nada. Claro, cuando te preguntes qué tú has hecho sobre esta situación si se te presenta el trabajo con un ejemplo de una experiencia. Yo vine en la universidad. realmente no lo he visto pero en la universidad es fuerte. Imagínate la diferencia de que quizás tú tengas roles muy junior o que no son directamente o sea, en el área donde tu carrera académica va a tener injerencia y tú digas, bueno, mira, lo que yo aprendí o sea, en, no sé, planificación de recursos mientras yo estaba estudiando ingeniería industrial o cómo se dan las líneas de producción y optimización del proceso o cómo hacerlo lean y evitar los, es verdad, los desperdicios. Entonces, mira, cuando yo trabajaba en la industria de BPO yo en la operación funcionaba exactamente igual que si fuera una fábrica y yo agarré todo lo que yo obtuve de mi formación académica y fui y lo implementé y al día de hoy yo tengo una operación exitosa que tiene cero desperdicio en donde las métricas de calidad se pueden cumplir, donde los recursos están planificados de manera coherente al modelo de negocio. Entonces, es sencillamente, señores, usar toda la inteligencia que es parte de nosotros y decir, ah, mira, sí. Pero, lastimosamente, sí hay un sesgo, o sea, con la industria de entender todo el mundo está ahí tomando llamadas. Alguien tiene que supervisar a la gente que toma llamadas. Alguien tiene que asegurarse de que la calidad era correcta. Alguien tiene que ver toda la parte administrativa para que la gente correcta entre, para atraer a la gente correcta, para gestionar, digamos, los subsistemas, para poder liderar y dirigir a las personas. Alguien que está tomando las decisiones a nivel estratégico es una empresa formal como cualquier otra. No, me gusta mucho ese abordaje porque siento que hace y, de alguna manera, muestra el perfil de los colaboradores en base a toda esa formación en experiencias y habilidades en marcas blancas como profesional. O sea, de manera que tú puedes agarrar esa experiencia que quizá está aplicada en otra industria, pero sí tiene un proceso, una curva de aprendizaje, unas habilidades y competencias específicas para desarrollar este tipo de actividad que luego pueden aplicar en otra industria, pero que de manera práctica todas las piezas te van a encajar y te van a permitir desarrollarte de la misma manera. Y eso que tú mencionabas de marcas blancas, yo creo que es algo que poca gente piensa. Tú trabajas para la industria de BP. O sea, vamos a decir un ejemplo específico. Tú trabajas para teleperformance, pero tú representas a un cliente. Claro. En el caso de nosotros son Fortune 500 companies. Sí hay temas de confidencialidad, por lo que nosotros no podemos mencionar a nombre de clientes. Lo mismo pasa con los agentes, pero uno más uno son dos. O sea, tú decís que yo tengo un cliente que es top tal en el sector tal, la gente hace la matemática. Y pues, de alguna manera tú interactúas con esa industria, sea cual fuera. Imagínate que fuera en el sector salud. Tú interactúas con eso, el conocimiento que tú adquieres, no solamente de, digamos, los subsistemas y el ecosistema particular de la industria, pero también en el país donde operas. O sea, ¿qué otra persona tiene acceso, por ejemplo, a decir, yo conozco mucho del sector salud, pero no solamente en República Dominicana. O sea, que funciona similar también en tal estado, o sea, de los Estados Unidos. O pasa, por ejemplo, con cosas que son quizá más genéricas en el sector de retail. O sea, poder entender el chain, por ejemplo, de operación de e-commerce. Algo que hoy en día tiene muchísimo auge, o sea, y está creciendo muchísimo la industria de e-commerce. La forma en que comprábamos hace 10 años no es la forma en que compramos hoy. Entender eso definitivamente, o sea, abre oportunidades en muchísimos aspectos. Y tú estás interactuando con eso todos los días, viendo plataformas, interactuando con, viendo sistema operativo, ¿para qué sirve? ¿Para eso? O sea, te sirve. Claro, diversifica tu experiencia. Mira, esa óptica también está muy interesante. no solamente a nivel de la industria, BPO, tener la experiencia y adquirir las habilidades, sino también dentro de cada industria por cliente, por cuenta, también tener una experiencia diversificada de distintos sectores, de productos o servicios, y también a nivel internacional, ver cómo se maneja en otras culturas. Ese tipo de negocio, creo que sí que te da una perspectiva muy amplia. Yo te puedo decir que yo aprendí, por ejemplo, mucho del uso de tarjetas, o sea, y educación financiera por mi primer trabajo en Contact Center, porque yo trabajaba en una cuenta de autorizaciones, de transacciones, de crédito. Entonces, creo que todo lo que yo aprendí de la operatividad de las tarjetas, de los diferentes productos, de los niveles de autorización, de por qué es importante cuando el banco te pone un bloqueo y te dice, esto no es parte de tus hábitos de consumo, vamos a requerir que tú autorices esta compra. Yo la aprendí en mi primer trabajo, o sea, porque no es como que tú vas al internet, tú puedes ir al internet y consultar. Hoy en día, quizás sí, o sea, yo tengo casi 15 años trabajando en la industria. Hay mucho mayor acceso a la información que en aquel momento, o sea, donde era un proceso relativamente nuevo. Pero, en ese momento, o sea, todas las experiencias que tuve teniendo, en mi caso particular, así fue que yo la aprendí. Y luego tuve experiencia con otra empresa en donde quizás todo lo que yo conozco de temas de logística internacional para uso de courier y envía paquetería de un país a otro, yo también lo aprendí así. Y aprendí muchas cosas a que tú dices, oh, wow, y si tú lo quieres ver como algo tan minúsculo como trabajar en un contact center, yo sí te digo, es así de grande, o sea, no es así de minúsculo, o sea, genuinamente son experiencias que te pueden cambiar tu perspectiva de vida, que definitivamente para muchas personas está incluso ampliando sus horizontes, porque sí es cierto que cuando tú viajas, tú conoces la cosa en experiencia directa de una manera diferente, pero incluso hoy con el acceso a la tecnología desde un computador en un lugar, tú estás viendo cómo son los headquarters de la empresa donde está para el cliente que te sirve, cómo son los, tú te vas educando tanto de tema, mira, hasta cuando, no sé, tú le pides la dirección a un cliente, ah, mira, en tal lugar, y tu cerebro va procesando y absorbiendo información de, fácilmente hay mucha gente que sabe cuáles son nombres de ciudades de muchos estados y después tú viajas allá y ya tú estás, ah, mira, o después tú fiestas a tu casa, lo buscas en la computadora y dices, ay, yo quiero ir ahí, en algún momento yo voy a tener la oportunidad y todas esas experiencias son parte, o sea, de la mediateca que tiene cada ser humano y eso tú lo absorbes de eso, o sea, tú aprendes muchísimo de la industria, ahora, si tu perspectiva, o sea, de verlo como algo minúsculo, como algo pequeño, como un entry, pero no lo mires como algo negativo, míralo como algo positivo, o sea, este es un primer paso a algo que va a ser mucho más grande, en mi caso, o sea, yo, no te creas que yo entré al sector con esa perspectiva, yo creo que nadie, o sea, poca gente viene con ese mindset, o sea, ya grabado en su cerebro, sencillamente, o sea, yo iba viendo, ah, mira, ah, mira, ah, mira, que yo puedo decir, o sea, yo lo que no tenía era la mente cerrada, o sea, mantener la mente abierta de eso mismo, tengo un plan, pero adivina qué, o sea, si después de unos años ese plan no terminó, ahí, no sé, de la A hasta la Z, por ejemplo, en el abecedario de planes, y encontrar el que sí funcione, y te dé los resultados que tú quieras. Mira, qué interesante esa óptica, creo que le diste un giro bastante, bastante bueno, yo quisiera cerrar este contenido tan valioso, con algunas inquietudes rápidas, que motiven un poquito a las personas que nos están escuchando y nos están mirando, con relación a la carrera profesional en las empresas, primero, en cuanto a los méritos, ¿qué tú pudieras decir y específicamente también en cuanto a la industria BPO, la meritocracia? Actualmente, nosotros como jóvenes podemos confiar en que la meritocracia va a ser el norte para nosotros poder crear una carrera profesional en las organizaciones, porque hay muchos jóvenes que también sienten la aprehensión de decir, mira, en este país si tú no tienes relaciones tú no crees y es muy típico, es muy cultural y a veces uno necesita como ese push de motivación de decir, mira, mientras tú hagas las cosas de manera adecuada, olvídate que tú vas a ir obteniendo el acceso a cada peldaño hacia donde tú quieres llegar. De tu experiencia, entiendo que sí, pero si tú pudieras motivar a alguien, darle un consejo a alguien en cuanto a los méritos y más en esta industria, ¿qué tú le dirías? Yo creo que sí es una realidad y quiero ser justa, o sea, como todo en la vida, nada es 100% perfecto. No te puedo decir que nunca hubo un caso de alguien que quizá fue sugerido para algo porque bueno, tenía muy buena relación quizá por encima de alguien con las competencias correctas. Eso va a pasar, va a pasar donde yo estoy, va a pasar en el sector, va a pasar en todos los lugares. Ahora, cuando la balanza siempre se incline a que los méritos siempre llevan a delantera y que sea parte de lo que como cultura organizacional de la empresa, o sea, suceda, pues sí, yo te puedo decir que por lo menos en Teleperformance hay una cultura de meritocracia muy fuerte. O sea, hay gente que por su potencial fue certificado y hoy en día está consiguiendo una carrera, o sea, asumiendo mayor responsabilidad en la industria. Me pasó a mí y le pasaba a muchísima gente. Ok. Segundo, partiendo de esa fidelización que uno debe de hacer en las empresas para ti, ¿cómo tú ves actualmente en el mercado todo este tema de los perfiles profesionales y qué tanto tú lo valoras de acuerdo a lo fiel que sean en cuanto a sus experiencias laborales? Porque yo sé que es un tema muy tabú de decir, mira, yo tengo este perfil de esta persona con relación a otra. El perfil A ha estado en dos empresas en cada una ha hecho tres años y este ha estado en nueve empresas en ese mismo periodo. Esta persona está saltando de un lado a otro. ¿Cómo tú ves que en el mercado se está valorando aparte? ¿Cómo los jóvenes deberíamos valorar el hecho de también generar esa sensación de fidelidad en las empresas para que nuestro perfil también sea bien valorado? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que hay de todo en la viña del señor. Hay gente que está saltando de un lugar a otro porque no encuentra lo que quiere o necesita. Pero también hay gente que lo está haciendo porque no está encontrando el ecosistema correcto. O sea, que vaya de acuerdo a lo que él es como persona. Yo te puedo decir que en la industria eso es algo que yo digo con mucho orgullo. O sea, que tienen las empresas del sector fuera de BPO que aprender. O sea, entender que pues sí hay un sector súper competitivo y que tú tienes que esforzarte día a día por asegurarte de que tú estás acercándote a los intereses de cada persona. Antes, una persona iba a un proceso y decía, tú tienes que estar alineado con mi compañía. Tú tienes que confiar en los valores. La foto cambió mucho. Hoy en día las empresas tienen que asegurarse de ser lo suficientemente inclusiva de que todo el mundo tenga un lugar ahí. Las empresas tienen que asegurarse de que como tú mencionabas, la responsabilidad social ya cambió. Ya no es solamente ir a sembrar matitas y llevar útiles escolares. Ahora tú puedes tener un paquete laboral que genuinamente sea justo. Ahora tiene que ver con que los temas como bienestar, como salud mental, tengan prioridad. Que los temas como calidad de vida en los beneficios a los que tú tienes acceso sean los correctos. Que los temas como capacitación y desarrollo no sean únicamente responsabilidad del empleado. entonces sí, en nuestro caso eso es algo que sí se cumple. O sea, yo te puedo decir que definitivamente creo que el sector tiene iniciativas que son bastante envidiables desde cualquier otra industria. Y definitivamente en teleperformance principalmente y lo voy a decir con mucha humildad pero hemos sido pioneros en muchas de ellas. O sea, hablar de employee engagement hace 10 años en la industria de BPO nadie lo hacía. Y ya existía la industria. Hablar de temas como well-being en donde tú tienes un programa estandarizado y certificado enfocado en cómo mejorar tu calidad de vida y asegurar que tú tomas decisiones saludables o que tú puedas mitigar el estrés en el trabajo porque sabemos que trabajando en servicios de clientes genera estrés. Pero tener las herramientas correctas y las iniciativas adecuadas para poder manejarlo y enseñarte a ti también a cómo llevar un balance con las situaciones de estrés y poder encontrar el equilibrio por una empresa donde tú se aportes o sea, que genuinamente priorice eso que invierta en tener por ejemplo un coach y psicólogo disponible sin costo en su planta presencial y virtual cuántas personas gozan con ese beneficio te puedo hablar de cosas que son hasta pequeñas ponte yo siempre uso ese ejemplo porque para mí es importante yo creo que el tiempo es el recurso más valioso que cualquier persona tiene el tráfico de la ciudad en hora pico es horrible entonces yo muchas veces o sea, tengo que esperar un poquito porque digo yo a esta hora no quiero coger la Kennedy yo tengo la oficina de la Kennedy y pues yo lo pienso muchas veces y genuinamente ¿qué yo hago antes de irme a mi casa? yo puedo usar el car wash que está en mi trabajo yo puedo usar el salón de belleza que está en mi trabajo o yo puedo irme a jugar a un game room que está a dos puertas de mi oficina entonces cuando tú dices ¿por qué es importante? ¿por qué tener un game room? wow y hay empleados que están custodiando ese game room y tú dices bueno porque a personas como yo se les da calidad de vida porque en un momento que yo tuve quizá un día difícil una junta difícil una llamada difícil yo fui a liberar el estrés en el game room porque un día que mi salud mental está comprometida y yo necesito a alguien que me ayude a encontrar el balance yo puedo agarrar escanear un código y agendar una sesión con una psicóloga invertir en esas cosas mucha gente dice ay es que el costo que tiene cómo yo puedo medir la rentabilidad en la fidelización de los empleados porque yo cada día que pienso en genuinamente qué es lo que me da mi empresa más allá de mi salario yo digo me regala calidad de vida me regala oportunidades de crecimiento o sea me regala yo poder ser hoy o sea la persona que soy la profesional que soy cuando yo jamás o sea visualicé mi vida funcionando de esa manera wow mira eso está muy interesante yo creo que voy a tener que mandar el CV para allá para Teleperformance ahora para concluir mi última pregunta si tú tuvieras que darle un mensaje a alguien que esté con el audífono puesto escuchando esto o mirando en el celular ahí en YouTube ese consejo esa señal que alguien necesita para desbloquearse de esa caja de la que hablábamos ahorita o hacer un cambio de lo que entiende que es su proyecto de vida y soltar ese temor de decir mira esta carrera que yo estudié realmente los números no están cuadrando o yo tengo una pasión que late por este lado y por ciertos discursos tradicionales me he alejado de ella pero yo sé que está ahí tú que con tu experiencia de vida también ¿qué tú le dirías? yo creo que lo más importante que él le puede decir es que no hay un único camino a la felicidad o yo creo que lo que todos buscamos en la vida es ser feliz para uno es ambición laboral para uno construir una familia para otro son bienes o sea tangibles pero al final lo que el ser humano busca es ser feliz entonces lo que sea que tú definas como tu felicidad o sea entiende que no hay un solo camino para lograrla el camino en el que tú estás hoy es un camino o sea es el que hasta donde tú viste te diga pero fíjate que la vista o sea lo que yo decía de no tener vista así como lo caballo es periférica o sea de aquí al frente hacia todo lo que tu ojo te permite ver hay infinidad de opciones en el universo laboral dentro de la industria de BPO porque de verdad ahí he construido mi carrera hay cientos cientos de oportunidades que quizá hoy tú no estás considerando porque sencillamente no has mirado hacia ese lado hay cientos de experiencias personales como la mía como la de millones quizá de personas yo creo que no es ambicioso decir que quizá en los años que tiene operando la industria de BPO en el país por lo menos un millón de personas han pasado por ella y tú aprendes a esa gente y escucha qué le dio esa primera oportunidad a un BPO esa oportunidad de tú crecer y luego incluso movete luego más adelante a otro sector pero por lo que aprendiste en la industria te está diciendo de que quizá lo que tú estás viendo como el plan correcto la carrera formal el trabajo digamos estándar de lo que al día de hoy el mercado laboral te dice sí, eso funciona también a cientos de personas millones de personas le funcionan en el día a día pero también hay otras oportunidades que hoy están disponibles entonces no dejes que quizá un plan o sea un diseño que ya tú tienes trazado de por dónde vas caminando no veas esa otra ruta alterna como desviarte o sea yo soy fiel creente de una frase que dice que a veces cuando algo se da no sencillamente se está cancelando estás redirigiendo a otro lugar entonces ve esa redirección como una oportunidad totalmente nueva o sea es un libro en blanco a tú construir una historia que puede ser o negativa porque no a todo el mundo le funciona no todo el mundo gana en la vida entender eso o sea con humildad es tener optimismo en la vida mucha gente dice eso es pesimista no es ser optimista acerca de la realidad equivocarse que algo falle el fracaso es parte de la vida ahora cada vez que tú fracasas cada vez que algo sale mal es una oportunidad nueva de que las cosas puedan salir bien de que esa experiencia te enseñe a cómo eso no se vuelva a repetir en el mañana entonces no veas un plan como la única solución o el único camino a la felicidad hay diversos numerosos incontables caminos que te pueden llevar a eso o incluso quizás tu criterio de felicidad puede estar también o sea en un camino que la entrada de lo que es algo mucho más grande por lo menos para mí eso fue el caso o sea para mí la felicidad en un momento iba terminar mi carrera ejercer ser arquitecta a mí siempre me gustó el diseño quizás la construcción era lo mío yo me iba por la planificación ve mi nombre en un proyecto de planificación yo dije ya o sea yo puedo irme del mundo en paz y yo te puedo decir que la primera vez algo similar que yo vi algo que yo hice es un proyecto que lideré por ejemplo en una valla espectacular o en Costa Rica por ejemplo que no es el país del que yo soy yo aprendí a ver la ambición no era tener mi nombre o sea en un proyecto de planificación era poder trascender o sea era poder dejarle algo o sea contribuir de una manera o sea a mi entorno a mi país al mundo entonces eso de entender no hay un solo camino o sea quizás lo que tú veas como algo chiquito se volvió algo súper grande claro y significativo saber que mi equipo produce cosas o sea que al día de hoy están muchos de ustedes en el cine en el radio han visto experiencia en un concierto donde estuvo teleperformance o sea saber a mi me llena de orgullo saber que yo soy parte de lograr esas cosas o sea junto con mi equipo que la empresa o sea de la que soy está haciendo eso pero yo soy parte o sea yo tengo esa oportunidad y yo jamás imaginé que algo así iba a suceder o sea mi ambición era de este tamaño o sea así chiquita y las cosas que están sucediendo hoy son de un tamaño mucho más grande entonces eso fue sencillamente enseñar porque yo no me apoyé a un plan y dije ya abriste la oportunidad exacto sencillamente yo dije ah mire este otro camino y y entender que en cualquier momento los caminos se conectan otra vez claro si ese no funciona tú lo das para atrás para donde tú quieras exacto entonces yo creo que lo más importante es entender que no hay un único camino a lo que sea que es felicidad para ti bueno pues tú sabes qué caíte en el gancho porque hasta ese mensaje me aplica y me aplica porque a pesar de que siempre lo necesitaré yo también creo que he ido viendo esa experiencia hasta conmigo mismo o sea yo que vengo de la profesión del derecho a nivel tradicional y bueno de repente verme aquí con micrófono con cámara con toda una comunidad bellísima que que apoya este proyecto que apoya estas ideas locas que yo saco acá en este pequeño espacio me permite ver que que ciertamente no esto no es una caja cerrada o sea y el camino como tú dices de la felicidad no es en una única vía tiene distintas aristas distintas alternativas y lo importante es vernos abiertos a la oportunidad o sea que yo valoro muchísimo ese mensaje y sobre todo quiero que a continuación usted le permita a las personas que están mirando esto saber cómo podemos quizá buscar alguna oportunidad en Teleperformance porque ya después de después de esta conversación ya hasta yo quiero aplicar imagínate qué vamos a hacer ahora hablamos y yo te cojo como refería sí sí uy ay 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 Dios mío ay 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 claro que sí pues bien si algo de lo que yo dije hoy influencia de alguna manera que tú quieras tener una oportunidad en la industria o que tú decidas incluso dar el paso a explorar Teleperformance como tu próximo paso laboral pues nosotros estamos disponibles en los canales de redes sociales nos puedes buscar como Teleperformance guión bajo dominicana también en Facebook estamos como Teleperformance República Dominicana ahí hay todos los diferentes métodos en los que tú puedes aplicar ya sea a través de un landing page o directo en la publicidad que puedes ver ok pues puede dejarnos tus datos yo igual a una servidora estoy a la orden o sea si me buscan bata mi información siempre voy a hacer un puente entre cualquier persona que quiera explorar una oportunidad en la industria yo siento una responsabilidad de pues poder ayudarlo y de ser facilitador de que otra persona puede tener una experiencia de éxito como yo pero pueden buscarnos como jobs.teleperformance.do excelente excelente bueno yo estoy un poquito triste porque terminamos esta conversación por el momento pero te agradezco muchísimo y agradecemos a nuestros amigos de Teleperformance por la oportunidad creo que engrandece mucho este espacio nos enorgullece tenerlos y tener este tipo de colaboraciones que agregan valor que también nos posicionan y nos ayudan a posicionarnos dentro de nuestra industria como un espacio ideal para poder tener este tipo de conversación y poder darle al público este tipo de óptica que quizás a veces la tenemos por acá escondida en la parte trasera del cerebro pero solamente necesitamos darle un giro con una pequeña conversación tan valiosa como esta así que te agradezco muchísimo Evelyn y espero mantenerme en contacto contigo porque tenemos unas cuantas cositas por conversar yo creo que más bien gracias al equipo de la nómina por incluirnos en la planilla yo pero ¿cuántos son los días de pago? ah bueno a veces pagamos 15 y 30 a veces pagamos los 20 para los que trabajan en el estado pero vamos variando ahí en el grupo de vasallo pero cuando alguien me dé el heads up que diga ya cayó ya cayó así que nada gracias a todos ustedes por su apoyo a esta a esta plataforma a este espacio y lamentando por el momento quizás despedir esta conversación debo recordarles que síganos en todas nuestras redes sociales en Instagram en TikTok sobre todo en todas nuestras plataformas de distribución YouTube Spotify en formato de video siempre los recuerdo y incluso todo el mundo reacciona de la misma forma wow que interesante en Spotify en video sí pues sí estamos en video y en Apple Podcast suscríbase encienda la campanita de notificaciones y sobre todo muy importante recuerde revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ni usted ni Evelyn ni yo sabemos cuando vuelva a caer la nómina así que hasta la próxima quincena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!